Si no se enfrentan a la muerte, se van a seguir riendo de la vida de la casa. Pero yo le propondría que estas personas que caen en este tipo de prácticas respondan con una responsabilidad social, siendo los que tengan que venir a los hospitales a atender a las personas graves por COVID. La vacunación tiene que seguir adelante hasta que alcancemos una buena cantidad de personas vacunadas. No vamos a poder frenar tampoco esto solito con las medidas. Es una decisión de llevar ese equilibrio, ese balance, para que puedan comer, trabajar, pero no enfermarse. Y esa responsabilidad la cargamos cada uno de nosotros en nuestra evaluación de riesgo cada vez que cruzamos esa puerta para ir a trabajar o ir afuera de nuestras casas.